¡Hola hermanito Fe y José! ¿Cómo están? Les mando este videíto para desearles un super feliz cumpleaños. Espero que en este día tan especial se la pasen de maravilla junto a todos sus seres queridos y nosotros como saben siempre los recordamos y no se nos olvidó que el día de hoy es muy especial para los dos. Espero que Diosito nos los siga bendiciendo y que pronto nos volvamos a ver porque ya los extraño muchísimo. Un beso y un super mega abrazo. Los quiero. ¿Qué onda José? ¿Qué onda Fe y José? Feliz cumpleaños a los dos. Que se la pasen muy bien en este día. Que todos sus sueños se hagan realidad. Mucho éxito en todos sus planes. Que todo les siga saliendo como lo están planeando, como Dios quiere que les salga. Los esperamos pronto por acá por California. Ya saben que aquí estamos nosotros siempre contentos de recibirlos. festejan a los grandes, paz y estarán muy bien. Saludos a todos por allá y felicidades otra vez. Nos vemos. Hola José, hola Fello. Supe que era su cumpleaños y pues les estoy enviando una felicitación con mucho cariño. Deseo que se la pasen bonito, disfruten, que Dios los bendiga. Y cuando vengan para acá, para California, no se olviden que aquí tienen su casa. A la hora que gusten, son bienvenidos. Reciban también un saludo, cariños de parte de mi esposo Arturo. Él lo dice que ya está dormido, que mañana va a trabajar temprano. Pero también se acuerdan mucho de ustedes con su cariño. Y no se olviden de nosotros, ya saben, cuando vengan para acá, ¿sale? Ok, cuídense mucho, que Dios los bendiga y échenle ganas. Ánimo. Bye. Ánimo.